Saludos a todos, bienvenidos a este canal informativo, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro insultó a Javier Milei y lo vinculó con un supuesto plan para boicotear las elecciones en Venezuela. A 10 días de los comicios presidenciales en los que las encuestas dan una amplia ventaja a la oposición, el chavista sigue cargando contra sus rivales y elevó el tono de sus discursos. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro sumó este jueves un nuevo episodio a los cruces con el presidente argentino Javier Milei, con quien mantiene una áspera relación a raíz de las diferencias ideológicas y políticas. Durante un acto de campaña que Maduro realizó en las últimas horas en Petare, insultó al argentino y lo vinculó a un supuesto plan para boicotear las elecciones de este 28 de julio. A continuación, retruco que estamos preparados con nervios de acero, calma y cordura y llueva, truene o relampaguee el 28 de julio. Habrá elecciones presidenciales en Venezuela, nadie las va a sabotear. Así fue como dijo la retórica de Maduro a 10 días de los comicios electorales se ha elevado, inclusive con advertencias graves si no resulta reelecto. La víspera durante un acto en la parroquia La Vega en Caracas sostuvo ante los allí presentes que si no quieren que Venezuela caiga en un conflicto producto de los fascistas, garantizaremos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. A continuación vamos con más noticias, también lo invitamos a que comparta a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Buenas tardes, Dania, como siempre un gusto estar contigo. Un gusto para nosotros igual tenerle, sobre todo en estas circunstancias complicadas por las que atraviesa Venezuela y esta circunstancia de este atentado que genera preocupación en torno a la vida de María Corina Machado. Causa enorme preocupación, Dania, aunque está claro de que en estos días vamos a ver hechos como este y los aleteos y extertores finales de un régimen desesperado que se sabe derrotado en la calle de forma popular vía el voto que ha intentado todo para detener la fuerza de María Corina Machado que ha despertado al pueblo venezolano y conocemos lo que ha sucedido en los últimos meses, han incumplido el acuerdo de Barbados, han engañado al gobierno de Estados Unidos y de Europa, han inhabilitado a María Corina Machado, han inhabilitado a la sustituta Corina Lloris, finalmente tuvieron que aceptar que entre Edmundo, que con toda dignidad dio tres pasos al frente y de ahí para adelante sabemos la receta que le han aplicado, bloquearle los caminos, no venderle pasajes en avión, trancar la llegada a los diferentes lugares, arrestar a la gente que le vendía unas empanadas o unas arepas, detener a los que la llevaban en moto a María Corina, una persecución que en lugar de amedrentar a la gente como sucedía en el pasado, ahora ha generado más bronca popular y ha generado un efecto multiplicador y le ha dado características épicas a esta gesta de Edmundo y María Corina, la llave como dicen por allá. Y lo de hoy que el mundo debe alzar la voz, donde le entran a pintarrajear los vehículos que ella tiene, le cortan los cables de frenos, es una receta típica del castrismo en Cuba, se la aplicaron a Osvaldo Payá varias veces, finalmente lo desbarrancaron, lo accidentaron y lo asesinaron, como ha certificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Osvaldo Payá en Cuba. Conocemos la receta, sabemos que estamos días, a 10 días del 28J, y yo le pido como amigo entrañable y como la queremos a María Corina, ella ha hecho ya gran parte de la tarea, que se cuide mucho, la queremos libre, íntegra, sana y buena, camino al 28 de julio y obviamente lo mismo para Edmundo. Ahora, presidente, usted habla de levantar la voz, lo que me lleva a preguntarle, ¿cómo entonces explica el silencio, sobre todo de líderes como el presidente de Brasil, Lula o el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se han pronunciado en algunas oportunidades en relación a lo que pasa en Venezuela y al proceso electoral? Es inexplicable, porque han sido elegidos democráticamente el señor Lula en Brasil, el señor Petro en Colombia, hasta la señora Sheinbaum en México. Sabemos que Maduro ha planificado esta fecha del 28 de julio, en función a anticipar o alejar los comicios en Venezuela de las elecciones norteamericanas, y que ahora están entretenidos con las convenciones y lo que está pasando allá. En Europa, como tú sabes, están llegando al nuevo parlamento, están redistribuyendo comisiones en Europa, están mirando las olimpiadas. Entiendo que parte del mundo está distraído y por eso se fijó la fecha del 28 de julio, pero eso no le quita que los gobiernos en funciones de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de Brasil, no digan nada, cuando en las últimas horas Maduro llama a un baño de sangre y guerra civil, si es que él no gana la elección. Imagínense el tamaño y el despropósito y la crueldad de semejante declaración. Y junto con ello, arrestan al jefe de seguridad, a miliciades de María Corina Machado, ayer y hoy le sabotean los vehículos para matarla. Y la comunidad internacional calla, ¿qué están esperando? ¿El entierro de María Corina Machado? ¿Que se cancelen las elecciones? Por amor a Dios, señor Lula, señor Petro, señor Biden, despierten, hagan algo, digan algo. Ustedes fueron los que han pedido que se haga esta elección. Muchos de ustedes, Estados Unidos, Canadá, Europa, fueron los garantes de Barbados. María Corina y los venezolanos han aceptado que la candidata que eligieron no esté en la papeleta. Han aceptado que sea Edmundo. Pero por amor a Dios, déjenla hacer campaña, déjenla libre, déjenla viva, déjenla íntegra. No jueguen más. Claro, presidente, pero ¿cuál sería el pedido aquí y ahora? Y los pedidos son dos, llanos y simples. Ya ni siquiera elecciones libres, justas y transparentes. El pueblo de Venezuela se está conformando con su líder, María Corina Machado, libre, sana, íntegra, haciendo campaña camino al 28 de julio. Y su candidato a presidente, Edmundo, en la papeleta de la MUD. Eso nada más hagan cumplir, señores de la comunidad internacional. Y tú dirás, ¿por qué focalizamos en Brasil y Colombia? Porque son hermanos mayores, porque han hablado de que es necesario hacer esto, porque en algún momento se han criticado, se han expresado con profunda preocupación sobre lo que estaba pasando. Y lo que está pasando ahora no es espeluznante. ¿Por qué esa palabra, presidente? ¿Por qué espeluznante? Que Maduro diga guerra civil y baño de sangre si gana la oposición. Le quitan la seguridad a María Corina, le cortan los frenos. Es una invitación a matar a la líder de la oposición. Queremos escucharlos, pronúnciense con claridad. El pueblo de Venezuela no está pidiendo más que su líder esté sana, íntegra y haciendo campaña y su candidato en la papeleta. Por lo menos esos señores de la comunidad internacional, presidente de Brasil, Colombia y el señor presidente de Estados Unidos, despierten, actúen y hagan algo. Quiero agradecer estos minutos a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Como siempre, gracias por su tiempo, presidente. Muchas gracias, Irania. Fuerza, bravo pueblo. Aprendan de su líder, María Corina. Y estoy convencido que el 28 de julio, el himno de ustedes va a reverberar en el mundo entero. Diremos todos, gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó. El 28 de julio se lanza el yugo. Sigan para adelante. Fuerza, María Corina. Dios te proteja. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!